No te quedes en la puerta No te pares a llamar Si esta noche no ocurriera Pronto o tarde pasará Que la timidez no vale Que a la voz no deja hablar Que en silencio puede amarse Y en silencio estamos ya Por eso cuando hay sentimiento No hay arrepentimiento Cuando hay sentimiento No hay arrepentimiento Todo gira en torno al sexo Porque el sexo da salud A menudo habrá que hacerlo Que al diablo los tabús Porque el sexo si lo sabe Sienta bien a toda edad No pecamos de inmorales Es un santo el que lo hará Por eso cuando hay sentimiento No hay arrepentimiento Cuando hay sentimiento No hay arrepentimiento No hay arrepentimiento No hay arrepentimiento Cuando hay sentimiento No hay arrepentimiento Cuando hay sentimiento Cuando hay sentimiento No hay arrepentimiento No hay arrepentimiento Gracias por ver el video.